Mira, quien come callado, come dos veces, y quien trabaja callado, trabaja una, dos, tres, cuatro, cinco veces. De 30 veces. Y hay gente que pelan como el chinero para que otro chupe. Ya lo decretaron, mi amor. ¿A quién? Decretadito, decretadito, mi amor. ¿A quién, carajo? A una de las personas que yo entiendo que realmente sí ha revolucionado la televisión dominicana desde un principio a nivel de preparación, y también ha entendido que las cámaras cuadradas y un lenguaje también un tanto cartonado y ya no funcionan, es el show del mediodía y es con el conductor y productor general Iván Ruiz. Recuerden que el show del mediodía no le pertenece a Iván Ruiz. Él es el productor general y el conductor principal. Él ha sido el ideólogo de la telerealidad a través de Colorvisión y, bueno, el consejo administrativo de CERTV, ¿verdad? Lo posiciona ahora mismo como el nuevo director del Canal 4. ¿El nuevo quién? El nuevo director. El nuevo director del Canal 4. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Verdad de la programación? Y la cárcel era Manuel y Hermes. Y el conductor Manuel y Hermes son los que más tiempo han durado. Es el único programa que hay ahí. Yo lo que quiero saber es cómo Iván va a distribuir los aproximadamente 300 millones que le dan al director, no para él, sino para él. Ya, repite, repite. ¿Cómo va a administrar cuánto? Cómo él va a distribuir, va a administrar los supuestos 300 millones que le dan, le otorgan, no para él, para su beneficio, sino del canal mensual. Ok, yo lo administraría así. Yo siendo Iván así lo administro así. Supongamos que es anual. Yo pongo 2 millones para los programas y 298 de mi sueldo. Voy a explicar algo. Yo cojo 100 para él. El Canal 4 ha mostrado algún cambio leve, ¿verdad? Desde hace poco, ahí está Rafaelina, creo que visonó, exactamente, que salió de Telemicro siendo la figura principal del noticiero. Este es el noticiero. Con un programa excelente, ya está en el Canal 4, ¿verdad? Me cuentan. Mañana y mañana. Exactamente. Yo llame la Chanti. Me cuentan que en este caso Iván va a dejar tal cual el show de Mediodía por Colorvisión. Es que el show de Mediodía no es de él. No sé. Lo acabo de explicar. Lo dije hace ratito cuando di la introducción. ¿Verdad? Sigue normal el show de Mediodía. Esto no interrumpiría. Recuerden que Iván también fue el director de CTV, el canal de Wyn Telecom. O sea, no es primera vez que Iván maneja alternamente su programa como conductor principal y productor del show de Mediodía, junto con otras cosas. Ahora sí entiendo que, como Iván todo lo toca y lo revoluciona, me imagino que Canal 4 sí va a comenzar a tener más figuras importantes, no saliéndose de la connotación educativa que tiene por obligación el canal estatal, al igual que las radios estaciones que están allí. Sí, pero también hay que saber que tú sabes que el show de Mediodía tiene aproximadamente 50 años. Entonces, si él va a poner un ejemplo, una competencia al mediodía en el canal 4, el show del mediodía puede venir quien venga y sigue teniendo su público, es una. Ahora bien, también la proyección a nivel nacional que el canal 4 debería mejorar en cuanto a las cámaras también. Y entonces también quizás ponerlo totalmente internacional, no es internacional. Si él es perra, si él es perra, coge, deja el show del mediodía en el 9, hace un programa que se llame Telerrealidad, porque eso es lo que le inventó realmente, y pone a valer el horario del mediodía en el canal 4. Yo llame a Chanti, muchachos, déjame echar cuenta de la Chanti. Porque ayer me dijo que no sabía nada, y hoy salió lo que lo decretaron. No, lo decretaron. Mi amor, ¿y qué va a saber la Chanti? Si la Chanti en el canal 4 lo que da son los números de... Pero ya están hechos del mediodía. Y ahí es que me no vas a ver. Es que el nombramiento es a Iván o a ella. Esa gente tiene que... O sea, ahora, otra cosa que quiero... No, pero ya tienen que saber si se va a quedar hechos del mediodía o no. Otra cosa que le voy a poner claro. En Telemicro, donde estamos nosotros, ¿qué tal las 12 de mediodía por el 13? No, la... ¿Qué tal? ¿Qué tal por el 15? De extremo a extremo. De el mismo dueño. Exacto. Pero Enrique también te voy a decir. No, ya vaya, ya vaya. Esa gente... Pero nada más estar en dos plantas que están tan lejos, en transporte nada más bajo una pela. Iván está claro que este es un trabajo estrictamente político, ¿verdad? Que lo designan a través del gobierno. Ahora, escuchen algo, ya va. Ahora te voy a decir una cosa. Iván no es pendejo. Ser director del canal 4 no significa que tú tienes que ser talento del canal 4. Para nada. Tú simplemente vas a dirigir y administrar el dinero. Tú sabes dónde está el negocio. Claro. Que Iván tiene una agencia publicitaria. Neuronas. Y todos los comerciales, ¿tú sabes dónde lo va a poner? En el canal 4. ¿Y tú sabes quién se va a meter en la funda? Iván Ruiz. ¿Y tú sabes quién es el templo que más van a poder decir? La chapeadora. Iván Ruiz. Así que atención, mi amor. Y las mujeres de la televisión van a decir ahora estar en el canal 4 pensando en que Iván Ruiz le va a pagar. Miren algo, muchachos. Omar Hasbun, el esposo de Tita Hasbun, fue director del canal 4 y Tita Hasbun siempre se sigue con el leve. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente... Si van a esperar a que lleven la teléfono. No, no. Este es un canal, este es un canal educativo. No, no. No, no. No, no.